Preocupados por el desarrollo y bienestar de cada persona, en el CRE brindamos los servicios de atención, prevención y rehabilitación a personas con discapacidad temporal o permanente de los 106 municipios del estado, con el objetivo de mejorar sus capacidades físicas, cognitivas, educativas y laborales para lograr su independencia laboral y educativa. Cuando traje al niño me dijeron que tenía parálisis, entonces me dijeron que aquí les darían la terapia para que él vaya motivándose. Acá nos dan un buen servicio, sobre todo las chicas que están acá que nos aportan el apoyo, los chicos de servicio social que están acá, muy buen servicio, muy puntuales, muy amables, no hace nada. Y veo que Dani cada día va mejorando más, ahorita ya tiene más fuerza en el cuerpo y veo que como está creciendo le está poniendo un poquito más de ganas. Juntos transformemos Yucatán, gobierno estatal 2018-2024.